Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buenos días queridos hermanos, queridos peregrinos, vamos a rezar en esta Eucaristía, por las intenciones que han dejado en el Contestador Automático, en la Radio Pari Trabajo, en Facebook y en las redes sociales todas. Hoy vamos a rezar el día de San Bernabé. Y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Abrámosle el corazón a Dios y pidámosle perdón por todas nuestras faltas. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que para convertir a los paganos elegiste a San Bernardo, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, concede que el Evangelio de Cristo predicado por él con tanta firmeza, sea anunciado fielmente con palabras y obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En estos días muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manajén, amigo de infancia del Tedrarca Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los destruyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su justicia a las naciones. El Señor reveló su justicia a las naciones. Canten al Señor, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su justicia a las naciones. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su justicia a las naciones. Los confinantes de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su justicia a las naciones. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es Rey. El Señor reveló su justicia a las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya, que el Señor esté con ustedes. Y con la lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús envió a sus doce apóstoles diciéndoles, por el camino proclamen el reino de los cielos. Está cerca. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Purifiquen a los leprosos. Expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente. Den también. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. Porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable. Y permanezcan en su casa en el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta semana me toca la radio. Así que yo me puedo copiar de mí mismo. Y tal vez alguno que escuche la radio, como dijo recién el Padre Eduardo, 107.1, de frecuencia modulada. Radio PAN y Trabajo. Lo puede escuchar los que están cerca del barrio. Más o menos llega hasta Ramos Mejía. Para un lado está Flores, por el otro. Y si no, por la computadora, en cualquier lado. En cualquier lugar del mundo. La radio del Santuario San Cayetano, nuestro. Lo que decía, ¿no? Me copio a mí mismo. Porque estamos... Hay, a veces, uno... A veces elige alguna película, ¿no? En este tiempo de pandemia, cuando uno puede. Y para relajar un poco de las tensiones de todos los días. A veces en familia, o se junta. O yo qué sé. Alguna peliculita, o algo de la tele, o busca en alguna plataforma. Y a veces suele elegir por... Capaz que por los actores. A veces por los temas, pero dice, uy, mira, actúa este, actúa el otro. Actúa Robert De Niro, Meryl Streep, o yo qué sé. O alguna película más vieja, Alfredo Halcón. Y entonces uno dice, uy, debe ser buena porque este actor es bueno. Y entonces uno, a veces, por el actor principal se deja llevar. Pero también, salvo que sea un monólogo, que sea alguien que esté solito y que hable solo, y toda la película hable ese solo, y sea un genio. Porque si no, uno se aburre si es uno solo. Salvo que sea un genio y uno dice, uy, qué bueno que está. Ahora, también hay actores secundarios, ¿no? Y los actores secundarios uno dice, ¿este de qué la juega? ¿No? Y a veces ese actor secundario hace que el actor principal brille. Y si no tiene como ese respaldo detrás, le falta para poder brillar. Ahora, toda esta introducción la digo por San Pablo, uno de los santos más grandes que hay. Uno nombra, a ver, qué santos grandes conoces. Y uno nombra tal, cual, Pedro, Pablo, Juan, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. No, uno dice, esos son los grandotes, ¿no? Pero uno dice, y todos esos santos nos salieron de un repollo, ¿no? Tienen sus raíces, y tienen gente que los acompañó, y tienen gente que los ayudó. A brillar, ¿no? Que el Espíritu Santo los haga brillar. Que hagan que el amor de Dios se difunda por todas partes. Pablo tiene mucho que agradecerle a Bernabé. A lo mejor Bernabé no brilla tanto. Sabemos que es compañero de Pablo. Sabemos también, no leímos recién los hechos de los apóstoles, uno busca unas páginas atrás, en unas páginas no aparece Pablo. Si uno va al capítulo 9, aparece Pablo, que está recién convertido. No, después Pablo va a decir, ojo con lo recién convertido, despacito. Porque a veces uno se copa demasiado, y a veces puede meter la pata. Pablo recién convertido, agarraba y anunciaba el reino de Dios por todas partes. En Jerusalén estaba. Y parece que unos judíos de ascendencia griega lo querían matar. Y ahí cuenta muy cortito, ¿no? Hecho de los apóstoles, capítulo 9 dice, Lo agarraron a Pablo, lo mandaron a su pueblo, a Tarso, lo guardaron ahí, después el otro arreglón dice, y la iglesia gozaba de paz y tranquilidad. O sea, lo mandaron guardar a Pablo. El que se acuerda que Pablo existe, y hoy lo leímos, es Bernabé. Bernabé lo va a buscar. Dice, Bernabé era bueno, era santo, era religioso, no sé cuánto. Se acuerda que había alguien brillante, que Jesús se había elegido, sacado de entre los que perseguían a la iglesia, y lo va a buscar a Pablo. Y es su compañero de misión. Tiene mucho que ver la misión, la misión nuestra y la misión de ellos, con todas estas características que dice acá el Evangelio. Pero este actor secundario, tal vez, San Bernabé, es el que, en ese buen corazón, en ese corazón santo, lleno del Espíritu Santo, en vez de, vieron que a veces uno tiene como un afán de protagonismo, a los argentinos no pasa mucho y los porteños peor, ¿no? Entonces queremos ser, nosotros, la figurita siempre. Y es muy difícil, nombro otro santo, desaparecer para que Jesús aparezca. Bernabé lo que hizo es, sabía del talento de Pablo, lo fue a buscar, que estaba guardado ahí, y él lo respaldó, lo secundó, para que Pablo aparezca. Y para que, a la gentilidad, nosotros que somos, a lo mejor no venimos directamente de Israel, recibimos la fe de Dios por medio de Pablo. Vamos a pedir, ¿no?, saber hacer brillar el talento de los demás, saber poder mirar el talento que Dios le puso en el corazón a otro. Y, cuando nos tenemos que guardar en un segundo aspecto, en un segundo plano, para que el otro grite, y estar contento de que Dios le haya regalado un talento para el bien de todos. Que así sea, que así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica con tu bendición, Señor, los dones que te presentamos y enciende en nosotros las llamas de tu amor que impulsó a San Bernabé a llevar a los paganos a la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, oh, sal de las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabó de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús, en medio nuestro, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, Padre, ahora en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. recordamos y pedimos por todos nuestros queridos difuntos, en este momento, con toda nuestra confianza, con toda nuestra esperanza, ponemos las vidas de todos ellos acá en el altar, en los brazos buenos de Jesús. A todos ellos, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, su esposo San José, San Pablo, San Bernabé, los apóstoles, San Cayetano, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que está santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felice los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. nos unimos ahora, queridos hermanos, a la comunión espiritual con la oración de San Alfonso María de Ligorio. creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, vení al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que vive mi Padre. Aleluya. Oremos. Después de recibir el anticipo de la vida eterna, te suplicamos, Padre, el que lleguemos a poseer en plenitud lo que celebramos sacramentalmente en la fiesta del apóstol San Bernabé. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagremos nuestra vida al amor materno de la Virgen diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros, San Cayetano, ruega por nosotros, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desienta sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un muy lindo día. Gracias igualmente. Mientras corres la vida, tú nunca solo estás contigo por ella. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.